¡Suscríbete al canal! Bien, nos encontramos en esta oportunidad en el barrio de Consuelo, acompañando al personal de salud en este trabajo que vienen realizando por tres días para identificar posibles casos de COVID-19. Un trabajo que se viene realizando casa por casa, y nosotros en esta oportunidad vamos a conversar con el personal de salud a fin de que nos comente cómo va evolucionando esta jornada y de la cual se pide a la ciudadanía, obviamente, su participación. Coméntenos los procedimientos desde el punto de vista de salud que vienen realizando en esta visita casa por casa aquí en la ciudad de Rioja. Sí, bien, el trabajo que estamos realizando ya es desde el día viernes. Estamos visitando casa por casa para un poquito orientar a la población en lo que respecta a los síntomas de enfermedad de COVID-19. Y también protegerles o brindarles el tratamiento a algunas personas que tengan la sintomatología para que ya no siga propagando esta enfermedad que mucho daño nos está haciendo acá a la población y a todo el mundo. ¿Cómo evalúa, en este caso, el comportamiento de la población riojana en estos tres días de trabajo que vienen emprendiendo? Si bien es cierto, el primer día hemos tenido un poquito de rechazo por parte de la población o de repente por desconocimiento. Muchas personas a veces no toman mucha conciencia, se puede decir, de este tipo de problema que tenemos. Pero ya el día de ayer y el día de hoy tenemos más aceptación por parte de la población. Ya nos están recibiendo en sus hogares, están aceptando la ivermectina que se les está administrando y algunos pacientes también que ya están recuperando, que ya han tenido la enfermedad. Para que un poco la población pueda conocer y sobre todo en posteriores campañas también puedan ya tomar o asumir un poco más de conciencia. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Llegan a casa? ¿Qué acciones realizan? Coméntenos un poco eso. Mire, nosotros como personal de salud ahorita que estamos saliendo, primero orientarles sobre el trabajo que estamos realizando y también estamos orientándoles sobre el tema de prevención. Ellos cuando salen de repente, tener en su casita su medida de protección, su medida de prevención con lo que es agüita con lejilla para que en el momento de ingresar puedan limpiarse los zapatos y cambiarse constantemente la ropa con la que ellos salen a hacer su mercado de repente para que ahí no traigan el virus a casita. Bien. Ahora, una vez que ya culmina estos tres días de arduo trabajo, ¿qué va a ser o cuál va a ser el siguiente paso? Bien. Nosotros como Salud, como Ministerio de Salud, estamos ingresando en nuestra base de datos nuestras fichas que estamos llenando día a día, con la visita que estamos haciendo. Ya tenemos un padrón identificado con las familias vulnerables, con las personas que presentan algún síntoma. lógicamente que el trabajo se va a ver, ¿no?, reflejado dentro de unos 10 o 15 días lo que estamos realizando. Va a haber un seguimiento a estas personas identificadas. Sí, vamos a hacer un seguimiento a todas estas personas que se les ha administrado, que tienen sintomatología y a las personas vulnerables también, ¿no? Se les va a hacer de repente una visita. Ya tenemos el equipo ya programado para ese edificio. ¿Tu mensaje final para la población riojana que nos está viendo? Que tomen conciencia, esto, mucha conciencia de esta enfermedad que nos está haciendo daño y que esto nos apoyen también, pues, ¿no?, en la medida de prevención para no tener más pérdidas en la parte de la salud. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien amables televidentes, nos encontramos en otro punto del barrio de Consuelo, donde el personal de salud, acompañado de la Policía Nacional del Perú, están realizando el trabajo de visita casa por casa a fin de poder identificar los casos sintomáticos o asintomáticos del COVID-19 en esta jornada por tres días que se viene implementando en la ciudad de Rioja. Vemos en esta oportunidad que se está visitando un hogar como en todos los hogares aquí en la noble y acogedora ciudad de Rioja. Caballero, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Coméntenos, ¿cómo percibe usted esta medida que viene emprendiendo el sector salud aquí en nuestra ciudad? Le veo de la forma muy buena porque así pudiera ya saber los casos que están sucediendo en la ciudad y también apoyar con el medicamento que se está repartiendo así en cada girón, en cada sector de la provincia de Rioja, ¿no? Todos somos vulnerables y obviamente es mejor prevenir. Prevenir que después. Bueno, tu mensaje a toda la población de Rioja, ¿por qué es importante que los ciudadanos valoren este trabajo que vienen haciendo el sector salud, la policía? Sí, bueno, mi mensaje para toda la población es que les esperen en su casa a los señores del ministerio que están visitando y que accedan a tomar el medicamento preventivo, ya que así podemos de repente mejorar la situación y saber también si estás o no estás contaminado con este virus. Un tema que es muy importante, usted acaba de tomar su ivermectina. Coméntenos, ¿cómo sabe? Si tiene alguna, digamos, algún sabor un poco malo. Porque a veces ese es el mito de la gente, que es amargo, etc. No, la medicina no tiene ningún sabor. Es normal como tomarse un vaso de agua y también decirles que no tengan el temor que es amargo o algún mito por ahí. Muy bien, caballero. Muchas gracias. Muy gentil. Ya, ok. Muy amable. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video